Tiene que ver con las restricciones al tránsito, al tránsito vehicular y al tránsito peatonal también en algunos casos, porque estamos hablando de medidas de seguridad súper extremas por los lugares donde van a estar los mandatarios. Arrancamos a repasar las plaquitas que armó la producción, para que visualmente puedas tener qué es lo que va a pasar en Buenos Aires. Parque Norte, Aeroparque y Costa Salguero, toda esa zona no se va a poder ingresar ni caminando ni en ningún tipo de vehículos. Y eso es todo lo que ven en rojo. Lo que ven en amarillo, allí rodeando, es el operativo de seguridad que va a tener afectaciones momentáneas al tránsito. Esto es cuando lleguen los mandatarios por momentos. Si podés evitar la zona, evítala, porque realmente esto es muy difícil de determinar cada uno de los momentos. El Aeroparque, recuerden ustedes que va a estar cerrado. Allí, la zona del Malva va a estar restringido el sábado 1 de diciembre desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ya que allí el Malva va a ser sede de las actividades de las primeras damas y los acompañantes presidenciales. Así que el sábado también tratar de evitar toda la zona. Otro lugar que tenés que saber que va a estar cortado, la zona de los hoteles donde están alojados los mandatarios. Allí en Recoleta y Puerto Madero va a estar todo el anillo de control, como ven ustedes. La zona allí entre Delepiana y Moro de Justo y después la comprendida entre Junín, Guido y Juncal. Vamos a evitar esa zona porque, o sea, no se va a poder entrar, pero todo lo cercano va a estar comprometido también. Acá el microcentro, va a haber operativos de seguridad de afectaciones al tránsito momentánea en toda esta zona altísima, lo que es Puerto Madero, Independencia, Callagua Entre Ríos y la Avenida Córdoba. y lo que ven marcado naranja es donde van a poder acceder caminando la gente que vive en el lugar o para usos frentistas, pero no va a haber un acceso a todo el mundo. Es solo los que hayan estado censados y puedan acreditar que viven en el lugar.